Aquí estoy Aquí estoy Quien te dijo que vinieras A engañarme Otra vez con tus promesas Aquí estoy cansada de esperar Ese cambio que nunca llevo Aquí estoy dispuesta a continuar Con mi vida pero sin tu amor Sin tu amor Esta vez me libraré de tus mentiras Y me iré con mis razones convencidas Esta vez voy a luchar por todo lo que callé Esta vez quiero ser yo Quien me cambie de una vez Esta vez Es mejor así Sin la angustia por regalo Sin la espera Con mis razones convencidas Esta vez voy a luchar por todo lo que callé Esta vez quiero ser yo Quien me cambie de una vez Esta vez Me libraré Me libraré de tus mentiras Me libraré de tus mentiras Y me iré con mis razones convencidas Esta vez Esta vez voy a luchar por todo lo que callé Esta vez quiero ser yo Quien me cambie de una vez 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 Quien me cambie de una vez